Este sábado sobre el sector de Media Canoa se presentó un accidente de tránsito donde estuvo involucrado Jorge Mario Lenis, quien pese a haber sido atendido por los médicos en el Hospital San José de Buga, falleció este lunes debido a los golpes que recibió en diferentes partes del cuerpo.